La participación en la toma de las decisiones que van a repercutir en cómo se garantiza el acceso al saneamiento y la higiene es un derecho de todas las personas. Esta participación debe ser activa, libre y significativa, es decir, libre de coacción y de manera que pueda influir realmente en las decisiones. Para garantizar este derecho es imprescindible habilitar espacios y canales de participación donde las personas puedan expresar su opinión e influir en aquellas decisiones que van a condicionar su acceso al saneamiento e higiene, incluida la gestión de aguas residuales, en aspectos como el nivel de acceso y de servicio, el modelo de gestión, su coste, etcétera. Con frecuencia grupos de población como las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, las personas sin hogar, etcétera, quedan fuera de los procesos participativos bien porque no han sido convocadas o porque ellas mismas no se sienten involucradas. Para evitar que haya colectivos infrarrepresentados o que queden fuera de los procesos participativos, la población debe conocer de antemano quiénes, cómo y cuándo podrán participar y tener las capacidades para hacerlo. El proceso de participación debe incluir también las propias normas que regulan la participación, tiempos, espacios, medios, etcétera.